¿Qué es el partido? ¿Su carga lo dice todo? Creo que una derrota en el minuto en el que ha sido duele más todavía. ¿Qué es lo que ha faltado para la desequilibrio? Pues bueno, yo creo que enlazar algún contraataque en la segunda parte, que en la segunda parte sí que es cierto que intimidamos poco la portería rival, pero bueno, para mí el partido se decidió una acción a balo parado en el último minuto y bueno, sí que es cierto que es un palo duro por el trabajo que hicimos y bueno, en la situación que estamos, que llevamos cinco meses sin cobrar, entonces yo creo que en el campo no se veía nada. ¿Qué equipo cobra al día y qué equipo no cobra en todo lo que va de temporada?